En Albion Online, la arena es fundamental para el craftero de guerra, ya que permite combatir sin el riesgo de perder nada y con un mínimo desgaste de equipo. En este entorno, incluso si pierdes, ganas una cantidad significativa de fama y si ganas obtienes más fama junto con plata, tesoros con suerte y medallas únicas que se pueden intercambiar por equipo legendario. Además, si optas por la arena de cristal, tus ganancias son aún mayores, incluyendo recompensas exclusivas. Esta estrategia garantiza libros de fama que puedes utilizar para mejorar tu nuevo equipamiento, lo cual puedes activar mientras realizas farming. El proverbio del Tsun Tzu aplicado al crafter de guerra en Albion Online resalta la importancia de la arena como un recurso valioso para el crecimiento y la prosperidad del jugador. La participación en la arena no solo proporciona beneficios tangibles como fama y riquezas, sino que también ofrece oportunidades para obtener equipos legendarios y exclusivos, enriqueciendo la experiencia del jugador y fomentando la exploración de diferentes aspectos del juego. Esta estrategia ingeniosa ilustra la profundidad y la versatilidad del mundo virtual de Albion Online, donde la astucia y la habilidad pueden llevar a grandes recompensas y éxito en el campo de batalla. Los espero en mi plataforma morada, allí me encuentran como Angus Fryer.